PAS PAS COTÓ AQUÍ AY, PAS PAS COTÓ AQUÍ AY TOFÍA QUE ME KEEKEE KEMUKAI KEH COMO PUTTACAI FRALSI PELENA COTÓ ME KOTÓMO KEEKEE KAIPEH SULIMO FÍA AY FAFANAE AYME KEEKEE FAFANAE A ENSIVA AMOR QUE EL CIO MÁS DAT's QUIÁN Y puedan.... TALFOQUI QUE NÚSÍ LA CONFIE MARIER PUT shotami KEH CARE DE SIVA Me FafanaE Adoroquí siyo qué fare y el amary Menosco se te senses canta tener amaly ¿No? ¿No? ¡Muchas! ¡Eso es el solo espacio! No me lo puedo decir en el espacio. En fin de semana. La Iglesia de Jalán No, 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 no. No, no, no. ¿Qué es lo que yo quiero? ¡Vamos! 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 Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias, recetas! ¡Gracias a hacer muchas Eller자! Y acá, flagerosos, y ángos, ¡girió aar! ¡Gracias a hacer muchas! ¡Gracias a hacer muchas Butlia! ¡No se ve en verdad que ellos iguales! yo soy yo. ¡Gracias! 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 ...... ¡Gracias! ¡Dobracias! ¡Gracias! 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 ¡Dis Br Christopher, Ahora, yo quiero que me guste el Elicíba. Yo quiero que me guste el Elicíba. Estoy muy bien. Porque aquí la vida, Pero, no estoy muy bien. Y aquí es el Elicíba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!